Toma conche tu madre campero culeado Lo obligamos a salir del lugar de confort No, se me fue la mira, se me fue la mira, pero igual me salvé El weón no la va a poder creer, weón ¿Y esa weá? ¿Cacharon esa weá? Pasó un punto azul para yo Gracias por regalar, gracias por regalar